Gracias, claro que sí. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y por supuesto a ustedes en estudio. Importante esta información que les vamos a dar a conocer. Ahorita estamos a principio de año, todos están buscando, bueno en especial los jóvenes que acabaron de salir de colegio, están buscando cuál es la oportunidad más importante. Esa oportunidad se la tiene Unioriente y por supuesto estamos aquí con la directora general, Angélica Vidal Hernández, quien es la encargada de ampliarnos toda esta información. Hay información muy puntual porque es que ya tenemos muchos años aquí en Barranca Bermeja y precisamente es la encargada de contarnos esos detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. De verdad que es grato contar que hace 25 años llegó Unioriente a Barranca Bermeja y así como fue un hito en esa fecha, hoy 25 años después podemos decir que somos una institución sólida que cuenta con una oferta académica amplia y que es la que le queremos presentar la tarde de hoy. ¿Cuáles son precisamente esos cursos o esas técnicas laborales que hay? Y ustedes tienen un plus muy importante que son casi que los únicos después de otra institución que tienen este tipo de bondades, por decirlo de alguna manera. Así es, nosotros contamos con una amplia gama de programas, actualmente 13 programas académicos en las líneas industrial, comercial y de servicios. Fuimos pioneros y seguimos siendo pioneros en el área industrial y ese abanico amplio de posibilidades que podemos ofertarle aquí a toda Barranca Bermeja, incluso hasta nuestra zona de incidencia, el Magdalena Medio y la región. Tenemos un plus, tenemos varios. Somos una institución certificada en calidad. Hace más de 14 años, de manera consecutiva, contamos con cuatro normas de calidad. Una de ellas en específico, que es la 5581, que respalda todas nuestras estructuras curriculares y que permiten que nuestros estudiantes puedan hacer contratos de aprendizaje con empresas por unas prácticas académicas que son por seis meses, donde ellos deben ganar un salario mínimo legal vigente. Eso es un super plus que tiene Unioriente. Angélica, importante también mencionar dónde está ubicado Unioriente, porque muchos tienen la oportunidad de venir hasta acá, tienen la información a la mano y desde qué horas hasta qué horas pueden hacer estas consultas. Claro que sí, estamos supremamente central aquí en Barranca Bermeja, en la carrera 19, número 5545, con un horario también muy amplio para que nos puedan visitar de 8 de la mañana a 12 de mediodía y retomamos de 2 a 10 de la noche. Entonces, no hay excusa para que no nos visiten y puedan preguntar e indagar acerca del programa que les llame la atención. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Ya todos ustedes escucharon entonces, ubicado en la carrera 19, 5545 del barrio Torcoroma y para quienes no se puedan desplazar hasta aquí en este momento, pueden llamar al 602-4379 o al 311-228-5156. Esa es la información entonces que se registra desde Unioriente. Oportunidades que están dadas para que ustedes, los que todavía no saben qué estudiar, vengan hasta acá. Son 25 los años que tienen de experiencia para todos los barranqueños. La información, continúen ustedes en estudio con muchísima más. Muy buenas tardes.